En total, más o menos, ¿cuántas gorditas se van a realizar en esta fecha? Son como 42 mil gorditas, aproximadamente. ¿Superan las del año anterior? Sí, las del año anterior fueron como 38, 40 mil gorditas. De perdón, de maíz, que estamos ahí nosotros preparando como mil litros de salsa verde, salsa roja, 500 kilos de píjol, que también es ingrediente principal, una tonelada de queso, quesillo, entre, por ejemplo, la sede es la cuarta febrera de la gordita, va a ser en el acto de la Iglesia de la Resurrección, el día 23 de abril, a partir de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Tendremos eventos gastronómicos y culturales, musicales también, y bueno, estaremos preparados.